Si tiene planes de visitar el viejo San Juan, debe venir con zapatos muy cómodos, ropa ligera para combatir el calor y el estómago vacío. El resto lo debe dejar en manos de expertos como Elliot. Él será mi guía en esta aventura gastronómica. Ofrecemos el All San Juan Walk and Taste, que lo ofrecemos por la mañana o por la tarde. Ese empieza en 129 dólares. Tenemos también el sip and saver, es para las personas que les gustan los cócteles y tratar varios sabores nuevos y eso. Y ese cuesta aproximadamente unos 107 dólares. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Vamos? Vamos, venga. ¡Qué bien! Yo soy obediente, hago lo que diga mi cámara. Este edificio se llama Palacio Provincial. En camino a la primera experiencia culinaria, Elliot va narrando la historia de algunos edificios coloniales. Aquí llegamos al coffee shop filtrado. Un cafecito a esta hora, ¿eh? ¡Qué bien! Aquí te recrean una versión moderna de la antigua forma de colar café. En este método vas a tener menos sólidos, sólubles dentro de la taza. Va a ser un cuerpo más liviano. En una greca es prácticamente un espresso. Viene de la manera de colar té. Que sí, yo me colaba usualmente en el cine. Yo me colaba en la fila del comedor de la escuela. ¡Ah, era tú! Los adoquines del Viejo San Juan nos fueron conduciendo a la segunda parada. Pues, Tony, estamos aquí llegando a una de las mejores barras de Viejo San Juan. Se llama la Taberna del Lúpulo. Su especialidad son las cervezas. Y fueron los pioneros en vender la versión artesanal de la popular bebida. Y aunque tienen más de 200 disponibles para los comensales, la mimosa de cerveza es el cóctel insignia del famoso bar. Es un trago de la casa que conlleva un licor de Puerto Rico, jugo de parcha y una de las cervezas puertorriqueñas. El tour incluye la mimosa y un sándwich cubano. Pero no me lo comí entero, porque lo que viene es grande y aún más delicioso. Bienvenidos al restaurante de Averdura. Hay días en que las filas son interminables para lograr acceso. ¿Su secreto? La sazón más boricua que se pueda probar. Y la agradable atención de Birma, su propietaria. Hemos tenido fila de dos horas ahí. Es el espacio donde llegan todos los vecinos sanjuaneros. Es el espacio donde los turistas vienen a compartir. Donde el de la diáfora llega porque sabe que quiere comer rico y que lo vamos a tratar bien. Y fui testigo de ese excelente trato. Pero el paseo debía continuar. Esta es una de las casas más estrechas del mundo. Con apenas 5 pies y 3 pulgadas de ancho. Está ubicada en la calle Tetuán, justo al lado del restaurante que lleva el mismo nombre. Con un nuevo concepto de comida típica de Puerto Rico. Miren qué delicioso se ve este gandul en escabeche. Aún faltaba más restaurantes por recorrer. Pero de tanto comer, ya no daba para más. Aunque dejé espacio para un postrecito en la heladería más criolla del viejo San Juan. Bien, Tony. Terminamos entonces aquí nuestro tour gastronómico en Señor Paleta. Un postrecito. Coco, por favor. Y lo mejor que ellos tienen es que trabajan con ingredientes completamente de Puerto Rico. Ah, y no le añaden preservantes ni azúcar. Excelente para la dieta que voy a comenzar en este mismo momento. Algo muy refrescante, hecho por manos boricuas. ¡Qué bien!